Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otro video más. En el día de hoy estamos en Resident Evil 3 Remake. Yo jugué el original, solamente he visto gameplay del 3, pero no le jugamos, ok? Y nada, voy a estar en cuestión de 40 minutos a una hora, grabando el primer episodio, todo depende. Y esto nada, que otra cosa tengo que contarle. Llegó el monitor secundario, pero le falta el cable de... Ay Dios mío. El display card, display cable, perdón. Eso viene de camino y de esa manera pues puedo empezar a hacer streaming. Y nada, esto estoy haciendo esto, estoy pregrabando estos videos para que sepan. Déjame subir un poquito el volumen. Yo espero que se esté grabando bien y voy a hacer una pequeña pausa, ya mismito, para escuchar el video y verificar que todo se esté escuchando bien. Ok? Ahí están viendo el comienzo. Ahí están viendo el comienzo. Némesis. Porque supuestamente él llegó de Francia. So, ahí estamos. Ok. Ahí está Jim. Lo que vi que había mucha diferencia entre el original y el remake. De la manera que comienza. Hay muchas partes que cortaron. Me dijeron que no había muchos puzzles y otras cositas más. So, eso lo vamos a ver poco a poco. Voy a esperar que ella ya esté levantada de la cama. Y ahora sí, voy a verificar cómo se escucha todo. Regreso rapidito. Ok. Se está grabando todo muy bien. El sonido está corriendo muy bien. So, vamos a comenzar con este nuevo gameplay que tenemos para el canal. Y nada. Esto más o menos ya yo sé lo que viene prontito. So, posiblemente voy directamente al grano. Y eso. Estoy jugando con Trainer. Lo voy a especificar desde ahora. Para que lo sepan. Yo juego con Trainer porque yo vengo a divertirme. A pasarla tranquila. No estaba pasando malo rato ni nada de eso. Sí. Estoy utilizando el Trainer de Flynn. Ok. Ahí está ella. By the way, esto en el original no aparece. Joder. Cada noche es peor. Se escucha sumamente bajito. Déjame verificar. Opciones. Sonido. Sonido. Y está completamente alto. O sea, no puedo hacer nada, pero nada. Ah. Pantalla. No. Auriculada de sonido envolvente. No sé si con esto se vaya a arreglar. Sinceramente no tengo ni idea. Vamos a ver. Pero se escucha sumamente bajito el juego. Voy a tener que subirlo más de mi volumen. Ok. Ya ahorita se va a arreglar la cámara porque... Ahorita lo vamos a ver normal en el juego. Vamos a ponerlo de esa manera. Ahí está la pizza. Ahí están las cositas. Y ahora es que vamos a ver lo siguiente. Ya está lo más chilling. Dejó la pluma abierta. Y según tengo entendido por los gameplays que vi y el gameplay que vi específicamente fue el de Alex el Cabo. By the way. Esto... Vi el gameplay de él. Y... Viene siendo esto antes del 2. Si no me equivoco. Y si lo estoy diciendo bien. Se escucha sumamente bajo. Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí. ¿De qué hablas? No puedo explicártelo. Tienes que irte ahora mismo. Vale. Dios mío. Eso. Se escucha bien bajo. Ya llegó mi amigo. Nemesis. Porque supuestamente vino de Francia. Eso es el de Francia. Run, bitch. Sí, mija. Créetelo. Mira cómo está ese macho. Joder. Corre, loca. Que te llevan. Tremendo. La puerta te va a ayudar. Créeme. Créeme. Ahora soy yo la que estoy manejando. La tuma. Le tiro o algo. Vente acá cuando estoy hablando contigo. Coño. Any home. Como dije. He jugado... Uh. Ya tengo mi primer achievement. He jugado el original. El 3. No lo he jugado. No tengo ni idea. Eso que bello es todo, ¿verdad? Y yo creo que por... Jugarlo así. De gracia. O cayó ahí. Es lo mismo. Jugarlo así. Con el volumen bien bajo. Ah. No tengo tanto miedo. Ya sacó el gusano. Ay. Qué asco. Métele. Métele. Ah. Esto es un cutscene. Yo puedo saltarlo. Pero como quiero que ustedes lo vean... Por eso. Cuando salga de aquí, pongo de nuevo el timer. Que se me olvidó ponerlo. Corre, loca. Y voló. Ella es prima del tipo de Uncharted. Donde quiera que se meta. Porque hay las cosas que le están pasando. Mira, mira. Come over here. Ay, Dios mío. Ahora sí que tenemos que correr. Estoy despacio. Y cayó. Él no ha caído. Caíte. Él sí, él cayó con ella. Ahora fue. Ah, huy el crispín. Corre, negra. Corre, que te cogen el follete. From Beach. Él va a leerlo. Pero leímos. Y ella baja en su santa pelota. Tremendo primer día. Bueno, no. Ella la habían suspendido y la tenían en vigilancia o algo así. Déjame poner el timer antes de continuar. Porque no quiero que se sobrevase. Pues ya tengo otro chismen. Mira qué bonito. Ok, tengo que seguir para acá. No puedo mirar para atrás. Y todavía el volumen bajísimo. No escucho nada. Hola. No. ¿Qué era eso? Ni idea. Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad. Tú y yo. Yo me largo. Mira arriba. Si esperamos, estamos jodidos. Y by the way, esto comenzó antes de Resident Evil 2 porque aquí ustedes van a ver a Marvin, entre comillas, antes que lo mordieran. Y ahí ustedes van a ver qué le pasó. So, sí. Y se puede ver el portén de la policía. Y esas cositas. Vamos a ver lo que ella quiere. Necesito una pistola. Esa es bien porquería. Porquería. No puedo ni hablar. Pero es que yo no escucho nada de este bendito juego. Pero no. Corre, Jean. Te comen, oye, loca. Métele, métele. Y él es morón. Porque él aguanta la puerta. Mira. Mira, mira. Ni yo misma. Ni yo misma. No sé, ni yo. Es bruto, niño. By the way. Venga, Jill. Sabemos cómo acaba. Es lo he ido. Somos un equipo. Siempre. Pues, por favor. No la jodas como yo. ¿Ves? Estaba pensando después de este. Todavía estoy pensando. No digo que va a ser verdad todavía. Grabar el original de Resident Evil. Y luego grabar el remake del 4. No estoy segura todavía porque la cámara y todo eso es una porquería. Literal. Eso sí. Como dije, estoy usando trainer. Por eso es que van a ver que cuando dispare, se me caen pata arriba los zombies. Yo creo que ya no podemos pasar para allá porque, déjame ver. Es que yo quiero verificar todos los pros y los contras. Ah, está cerrado. Mira qué bien. No podemos entrar más nada. No. Qué bien. Pues, se escucha bien bajito el sonido. Open. Dale por abajo, negra. Tú puedes. Si le llegaba a salir. Si llegaba a pasar por ahí, se fastidiaba. Mira qué lindo. Y Fes cayó. Ahí está el tipo. Qué sueño más chévere, ¿verdad? Ya empezamos. Ahora me dice que va a llamar a su primo o algo así. Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí. Soy Darío Rosso. Sí, claro. Tan solo quieres quitarme mi refugio. Búscate uno, Encanto. Encanto. Déjame seguir molestándolo para ver si dice la línea que va a llamar a su primo. ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía. Quiero ayudarle. Ah, sí. Estáis haciendo un trabajo excelente. ¿Quieres ayudar? Anda y espósate a uno de esos monstruos. Señor, es su última oportunidad. Nadie más vendrá a rescatarme. No voy a ninguna parte. Prefiero morir. Trata de matarme. No hagas eso. No llamaré a mi abogado. El primo. El cuñado. Mi cuñado es abogado. Llámalo. ¿Pendango? Ahí vamos. Pues sí, estaba pensando... Mato esto porque van a venir a fastidiar. Y no quiero que vengan a fastidiar. Estaba pensando grabar luego, no es seguro, el 4 original y después remake. El remake todavía no lo tengo. Pero después con calma lo consigo. Mira que lleno. Quiere decir picado. Anywho. Vamos a proseguir esto en el... De Leon. Y el de Claire me deja un montón de cosas. Y también... Si no me equivoco... No puedo romper el cristal. Si no me equivoco... Me deja un montón de coleccionables. Mira que bonito. Mátalo loca. Pero mátalo. Mira, mátalo ya. Diste el envolvente. ¡Oh, oh! Fíjense ahí. Vamos de nuevo. Pero yo no te voy a matar, mátalo loca. Me voy a matar una papá y paga. Le dice... ¡Fuck you! Pues sí. No sé cuánto tiempo esté grabando. Puede ser 40 minutos a una hora. Por ahí. Es cuestión de comenzar ya este juego que lo tenía en... Standby. Loca, tu volumen no se escucha. No sé qué le pasó al juego. Voy a ver si hay algún mod para... Ahora vienen MFs. Para este juego. Para el volumen. Porque es sinceramente puñetero. Y voló. Y voló ella. Bien brutal. No me digas que ahí viene mi amigo. ¡Tiii! Mira qué lindo. Nemesis. ¿Por qué sigues diciendo lo siento? Mátalo y ya está. Ahí dale. Space. Prendes la miércoles, esa loca. Prendes la miércoles, esa loca. Que nos vamos. ¡Es mi turno, cabrón! Dale, loca. Dale, dale. Tírale por ahí. Yo te doy permiso. Toma. Mira cómo lo coge. Es divertido en plaza acuática. Esa canción es más vieja que el cara. Está convulsionando. Está convulsionando. Ahora viene el Carlos, ¿eh? O Luis. ¿Cuál es el de los dos? ¿Carlos? Sí, yo creo que es Carlos. Pero Luis, yo creo que... Estoy con una confusión de nombre. Lo siento. Ahora está on fire, my friend, my people. Mira qué lindo, eso es dientito. Oye, cara de verga, dice ahí. No, cara de culo. Qué pantalones. Toma. Yo quiero esa bazuca. No la tires, loco. Dámela a mí. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Es Carlos. Lo es del otro del cuatro. Pero mi bazuca, loco. Ay, bendito. Dejó de desaprovechar esa parte. Somebody to lean on otro... Creo que estamos a salvo. Otro achievement. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. Enseguro. Estoy bien. Está muy zafadito, negro. Aquí no toque. Vamos. No me jodas. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo. Eh, ¿qué sabes de ese monstruo? Eso es Nemicic. En francés. Estás peluca, ¿no? ¿Vosotros habéis provocado esto? Alto, alto, alto. ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente. ¿Qué tiene de malo a Umbrella? ¿Qué tiene de malo a Umbrella? Madre mía. Tu compañera es responsable de haber infectado a todo el mundo. Oye, no tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas, yo voy al refugio. Está bien, pero déjame verificar si hay un cabezón. Me cago en él. Nemesis debe tener una forma de encontrarla. Porque puede ser un aparato rastreador o algo. Porque está bien raro eso. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? No se supone que con un rayón o una mordida o algo así... ...ya están convirtiéndose. Ese señor tiene rayones. No muertos. O sea... Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus leyes. Carlos se hizo un mojadito en el pelo. Dios, no mira esos píxeles allá al frente. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, cielo. Bien, super poli. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una rana. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá promisiones. En otras palabras... Apáñate a las olas negras. Porque con ellos no vas a poder. Yo no voy a leer. Aquí explican lo de la pólvora. Y esas cositas. Sumamente nice. Y estoy poniendo el timer. Porque a mí se me... Se me cierra el teléfono a cada rato. Se le va el seguro. Y eso. Apáñate en la negra. Aquí. ¿Qué hay? Primera página diaria. No pienso leer todo esto. Museo artístico. Lamps. ¿Por qué en un cuartel de policía hay un museo? Eso es lo que yo no entiendo tampoco. Pero ahí vamos. ¿Tengo un mapa? No, no tengo un mapa. Soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los rayos. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Empezaron las cositas. Tiriti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ahora cogeré con todo. Pólvora. Perfect. Dios mío. Le están dando como para aquí para llevar. Gracias. Tengo que verificar. En serio. A ver si hay una clase. Necesito una ganzúa. Hay una clase de mod o algo para este juego porque se escucha demasiado de bajo. Pues solamente voy a grabar una parte hoy. Y con eso pues esto trato de buscar opciones de sonido. Que eso es lo que iba a decir. O sea, me fue de la mente. Para entonces esto... Ahí está. Para colocar las cosas. Si no me equivoco tengo que encontrar algo para ponerlo ahí. Y eso. Anyway. Yo voy a tratar después de grabar esta parte. Conseguir algo. Yo no me dejé nada. No tengo ganzúa. Solo tengo que ir para afuera. Porque en verdad que no tengo manera por el sonido. Por ahí no entras, cabrón. Lo que tú digas, negra. Ah, después se mueve rápido ya. Eso bien. Iba rápido. Perfecto. Ahí una persona. Bueno. Era una persona. Vamos a hacer eso. Eso me está marcando. Pero es por el mismo trainer. Que me marca las cositas. Oh, sí. Yo tengo un sonido en mi alma. Sonido en mi alma. Este condenado estaba aquí. Ajá. La tienda de juguetes. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es. Necesito para la ganzúa. Aquí yo creo que no puedo entrar. Sí. Todavía necesito para cortar las cadenas. Hola. Uno para ti, uno para ti y uno para ti. Para nada, porque ahora van a aparecer acá. Perfecto. Vamos a ver qué hay para acá. Ay, Dios. Más gente. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Y el chico allá arriba negra. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarte. Joder. Él se cree que ya va a poder hacer todo de cantazo. Nosotros nos partidimos. Nos partidimos. Quiero un gameplay tranquilo. Nos partidimos. Necesitamos algo para esta cuestión, que no tenemos nada. Ella yo creo que nos puede pasar con el trainer. Sí, ella puede pasar. Oh, yeah. Sorry. Vengo con cosas. Oh, yeah. Ajá. Esto no tengo la ganzúa. Hay alguien aquí. Hay alguien. Hay algo. Dale, negra. Se levantó, Vector. Él quiere salir. VCS. Ah, yeah. Eso es un tío. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. No, 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 no. Espera. ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. Los stars son así de blandos. No me extraña que hayan muerto casi todos. ¿Qué pasa contigo, VCS? ¿Y matando a los tuyos? Y va a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Majadero. Anyway. Yo voy a continuar a mi bola. Pobrecito. Registro de entrenamiento. Aquí hablan de la historia de él. No duró mucho, fíjate. No voy a tocar nada y voy a volver de nuevo para atrás. Porque quiero hacer cosas. Y voy a botar la munición que ya tengo aquí. Dios mío, el tren está encendido. Ok, tenemos eso. Voy a grabar de nuevo. Y lo puse en difícil porque estoy con el trener. Esto no puedo hacer nada. No tengo la... Ni con esto tampoco. Necesito la ganzúa. Con la ganzúa... Que puedo hacer las cositas. So, voy a... Irme por aquí. Ok. Aquí. Hola. Ahora se cae la... Pero yo no la veo en la favorita. Mira, le pego un tiraco a cada uno y ya está. No te preocupes. Y pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Ya está. Relax, negra. No te levantes. Por si acaso. Ay, necesito la ganzúa esa. Voy a romper esto acá. Sinceramente, le voy a decir de corazón. No sé ni para dónde voy. Ok. Eso es lo primero. So, yo voy a mi bola. Y después, pues, verifico de nuevo los videos y esas cosas. No me acuerdo. Ah. Qué lindo. Azulito. Ok. Vamos a seguir verificando. Pólvora. Aquí. Y el spray. Aquí los sprays estos son buenísimos en el juego. ¿Hay algún cabezón por ahí que yo pueda romper o no? No, cabezones for me. Es que el trainer no te marca los cabezones. Eso es lo único. La bajada está tapada. Muy bien. Había otro sitio que yo podía entrar, ¿verdad? No era por acá. Ok. Aquí es donde está quemándose. Voy a bajar. Pero aquí hay mucha gente. Ahí está. Y yo sé que esa cabeza va a bajar llorita. Ella va con su santa calma. Me cago. Mira otra cajita. Pero loca. Déjate moviéndote como una culebra. Yo no sé. Examinar. Space. Ahí está. La otra piedra roja. Que me imagino es para las cosas que tenemos en el otro lado. Voy a guardar aquí unas porquerías. Ok. Sinceramente, escucho el juego sumamente bajo. Por eso es que solamente voy a grabar un episodio hoy. Porque se encuentro un arreglo mucho mejor. Y si saben de algún arreglo, me dejan saber. Ok. La otra entramos. ¿Por dónde? Por ahí. La alarma de Silent Hill sonando. Que es lo único que me faltaba para el juego. Que se sintiera. Mira, negro. Le tengo ahí. Para que se sintiera en ambiente. ¿Qué vas a hacer aquí? Escuchalo. Esa es la alarma de Silent Hill. Qué bonito. Hay algo más por aquí. Voy a levantarme el lápiz de la gama. Ya yo los veo como que demasiado de normal, ¿eh? Ah, mira. Esto es para apagar el fuego. Pero ya yo conseguí lo que tenía que conseguir. ¿Qué fue aquel? Estos últimos días, todo ha estado poniendo cada vez más violento. Conseguí una escopeta para cuando lleguemos al límite. Si todo se va a la mierda, corten la cadena. Ahí está. No podemos hacer nada. Vamos a ver qué hay aquí. Granadita para mamá. Muy bien. Necesito a... Una ganzúa. Estas deben de ser las oficinas del metro. Ay, no. Lo del tren. Que yo no me sé la cuestión esta. Ah, porque tengo que poner la luz. Y esto no puedo abrir. No. Qué bonito. Vámonos de aquí. Por ahí. Espero que yo entré. Estoy demasiado tranquila. Aquí había algo. Si no me equivoco, ¿verdad? No. 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 Hola. Hola. Ahí hay alguien más contigo. Hola. ¿Alguien más? No. Una pólvora. Diario del dueño. Esto es de la caja fuerte, si no me equivoco. Que la combinación estaba en el poster de Aquacore. No me acuerdo. Ay, no. Estas combinaciones son horribles. No me gusta. Yo busco por internet rápido. Recibo el 3 remake. Save. Combination. Farmaciera. Va a ver si es verdad. 9, 3, 7. A ver si me sale a la primera porque ya llevo días. 9 a la izquierda. 3 a la derecha. Yo no sé si es así. Si no, vamos a probar de otra manera. Y 7. Ahí. No. Vamos de nuevo. Y a revés entonces. 9. No. 9. 3. Ya. Master of Unlocking. Este es para la pistola. Vamos a ver si es verdad. Me deja ponerlo. Uh, tengo mapa ya. Eso es. Combinar con esto. Ya me dieron dos chismes más. Voy a... ¿Puedo combinar esta con esta? Sí. Me da lo mismo. Combinar esta con esta. Y vamos a ponerla juntita. Vamos a descartar. Porque tengo un ventán de porquería en mi inventario. Y no queremos más porquería. Gracias. Descartar. Sí. Ok. Perfect. ¿Está portable o no? Como le digo, yo no tengo ni idea para dónde voy ni nada de eso. Eso es así. Mira. De chivo. No me digas que ahora vienen las partes asquerosas. Ay, no. De... Que le... Hola. Que le meten. Déjame callarme. Ahí está la escalera. Ok. Estoy creo que bien. No estoy segura. Base. Puedo usar. Y el timer se me fue. Me dice que reactivó la subestación. Si yo supiera. Lo hacía. Déjame grabar esto aquí. Todavía no tengo la ganzúa. Pero me imagino que la encontraré luego. No sé cómo es la cosa. Y ya mismo voy terminando. Porque ya llevo... ¿Cuánto? 30 minutos. Nota de suicidio. Oh. Ok. Nota de electricista. Generador público provisto. Ajá. Y ya está. Los perritos. ¿Dónde están? Vengan con mamá. Este para porro, negro. Tú muerto. 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 Por si acaso. Ya tan rápido estoy por acá. Ah, ven. Ay, no. Aquí están los bicharracos que te hacen... Eh... Mejor me callo. Hola. Yo estoy mirando. Y ustedes están... Distrayéndome. Necesito la ganzúa. Donde quiera que se meta. Hola. Tiene ganzúa. Necesito una. No tiene ganzúa. Cómete eso. O cógelo. Whatever. Ay, mi amor. Hay espacio que ya lo tengo. No me hace falta. Me dieron achievement. Me voy a dar la pólvora. Lo demás lo dejo. Ok. Vamos a grabar aquí. Van a venir los bicharracos a darme un poquito de problema. Sí, man. Apesta. Lo sé. Pero al menos está marcado, creo, de las cosas. Por lo que puedo ver. La lleva verde. Es la que te ayuda a sacarte la cuestión de la... Ya ustedes saben. Que cruce a caso. Le recogemos eso de ahí. Le coge lo, nena. Tengo que ver dónde consigo la ganzúa. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¡Dios mío! Sí, mano. ¿Qué asco? Examinar. Mira quién está ahí. Ajá. Ahora sí somos la Master of Unlocking. Y aquí podemos abrirlo ahora porque tenemos la ganzúa. Como negra, tú puedes usar. Lo bueno es que nosotros no tenemos que mover nada. Ay, no. Ahora es que se lo hace. No me gusta. Perdón. Ya está lo más tranquila. Ahora es que... Se lo mete hasta la amérdola. Nasty. Qué asco. Y después se va. Lo más bien. Ya está. Qué asquete, mana. Dice que tiene parásito, pero no se lo puede tomar todavía. Vamos a combinar esto con esto. Ella no se quiere quitar el parásito. Acá están los bicharracos estos. No están aquí todavía. Hola. No venga a metérmelo por la boca de nuevo. Ay, son ofensivo. Lo siento. Loco, vete para allá. Están molestando tanto. Estoy tratando de hacer mi mierda, ¿ok? No se la puedes poner. No se la puedes poner. Si tenía... Ya, chavo. Porque se va a quedar con los gusanitos en pantalla hasta que yo termine. Y no estoy escuchando nada del juego. So... Sí, no escucho tampoco cuando vienen las pajaritas. Super nice. Dale, droga. Trágalo. Ay, gentito. ¿Qué pasa? Estás fastidiándome la existencia. Eso es ya. A mí no me va a meter nada. Lo siento. No me está a tu main. Canto de puerco. Ajá. Tu madre. Es que vienen de cantazos. El juego... Mira, cabrón. Perdonando. Para allá. ¿Quién más viene a ver? Es que el juego se escucha demasiado bajito. Tengo los bicharracos esos en el mismo medio de la pantalla. Uh, Dios mío. Se ve ahora peor todavía. Bueno. Hay que ver. Son cuatro. Pero llevo dos. Y hay una baba aquí. Y esto no puedo cogerlo. Va a seguir apoyando. ¿Quién más? Ok. Déjame ver. Si lo puedo curar. Para quitarle eso de la pantalla. Porque me tiene loca. Infinite health. Ok. Le quité eso. Voy para acá. Usamos. Ya estamos mejor. Cupe. Sí, porque se lo da... Mira. En corillo. Todo el mundo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, tú también. Me cago en todo usted de loca. Tú también estás jodiendo el palto negro. Fuck you. Yo estoy mejor. Pero qué caramba. Fuck you. Ah, no. Dame un segundito. Porque es que están... Están demasiado agresivas conmigo. Yo vengo en el son de paz. Ustedes vienen en el son de joda. Y yo, sinceramente, no estoy pa' esa. Te escuché. No venga, joderme. La existencia, cabrón. ¿Dónde tú estás? Motherfucker. Ah, ¿se estás escondiendo ahora? Vente, que tengo lo tuyo. De miércoles. Falta uno. ¿Dónde están? No. No venga, chaval. Pero, quédate. Usa, 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 Cindy. Usa. Y yo, que le tengo asco a las puñeteras arañas. Ustedes se podrán imaginar el miedo que yo le tengo a esta parte. Con eso digo. Yo le tengo un asco a las puñeteras arañas. Ustedes no se imaginan. Ahí viene otra cabrona. ¿Por qué? Tengo que entrar a darme falta. Ok, aquí hay una cobra. La cojo por si acaso me hace la endoscopia de nuevo porque está brutal. Ok, ¿cuál me falta? No tengo mapa de aquí. Ok, me faltaría una. Que no sé ni cómo llegar a ella. Esta hija de su madre le gustan. No. Mejor dónde tú estás, cabrona. Ven acá. Ven acá, cabrona. Ok. Estoy tratando de pensar. Me cago en ti. Y es ahí donde tengo que ir. ¿Cómo llego allá? Esa es la pregunta 64, mi chavito. Ok, estoy ahí. Debe haber algún sitio por aquí. ¿O tengo que prender algo? ¿Fuego? ¿Tengo bomba? ¿Por qué no? Me acuerdo bien qué hay que hacer, sinceramente. No, eso no. Tíralo una bombita a ver qué pasa. Manda fuego, señor. No hace nada, puñe. Ok, vamos a concentrarme. Ok, vámonos por acá. Esta ya la encendí porque está en verde. Ya, vamos pasando 40 minutos. Tiriti. Por aquí no hay nada. Estoy escuchando algo. Ajá. Ok. Ok, por aquí fue que yo entré. Si no me equivoco. Sí, por aquí yo entré. Entré por aquí. So, se supone que haya una parte o algo así. Que yo pueda pasar para el otro way. Mira. No me hace falta, pero lo cogí. Para que dejara de aparecer ahí. Ok. Vamos a buscar la parte que me falta. Que eso es lo único que me falta por terminar el episodio. Ok. Salimos por ahí. Ahí no hay nada. Entonces, si sigo por allá, tampoco va a haber nada. Esto no va a hacer nada, ¿verdad? Este es un género. Ajá. Vete al carajito. Carajito. Ahora. Ok. La roja está ahí. Y ella puede brincar y todo. Pero no se le ocurre brincar. Ok. Estoy encontrando el sitio ya, creo. Ok. Nota de chat. Bicho raro. Vamos a coger esto. Estamos llegando. Como que me comió la mente ahí de momento. Pero estamos bien. Creo yo. Sí. Ahora sí estamos bien. Por favor. Yo no quiero más endoscopía. Quedas quieto. Ok. Vamos a... Activar la cuestión. No. Click. No. No. Focu. 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 A mí no me van a hacer la endoscopía. Se van para la porra. Corre como si no hubiera un tumor. No. Unió la puta araña de mierda. No. 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 Endoscopía a tu madre. By the way. Focu. No. Focu. Endoscopía a la que te parió. A mí no. Qué asco. Sí. Así tan sencillo como te diga. Burn bitches. Banda fuego señor. Tiki tiki tiki. Aquí están. Donde estamos ubicadas. Pues sí. Yo voy a dejar este primer episodio porque quiero ver. Primero. Si hay algún mod que me pueda ayudar con el sonido del juego. Y esas cositas son. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y nada. Muchas gracias a las personas que están apoyando el canal. Gracias a las personas que me están dejando comentarios. Estoy leyéndolo. Y recuerden que posiblemente lo vean pregrabado. Y pues. Ya más de un video grabado un día. Son nada. Amigos amores. Se me cuidan mucho. Y espero verlo en el siguiente gameplay. Bye bye. Bye bye.